Mi mando fue el 9, 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 el 10, el 10, el 9, el 10. ¿Me entiendes? A ver, me dijo que yo me sacaron a la semana que me dijo la mañana, ya le mandé la recarga. ¿De dónde es tu celular? ¿Ah? ¿Para cargarlo? ¿Dónde está? Va a cargarlo, a ver ya Si lo prendas, si está lleno de bocampo Si no, ya fue ya ¿Qué es que está así? Así es, es justamente Queremos recalcar Y es importante saber ¿Cuál es el tipo de materia? ¿Qué dispositivo es aquel? Ya han traído Dos ingredientes Bueno, los otros ingredientes Sobre todo el que está alojado en el cráneo Es importante saber ¿Qué materia usan para preparar? ¿Qué necesidad? ¿Pero tiene 32%? Tiene 32% Tienen 33% Lo que está terreno Y ustedes tienen 34% Se quieren salir De donde se pueden agree No solamente el Al Harper no solo se ha dejado Hola, a ti ¿Qué es eso? ¿Pero no pasa esto? Uno segundo El segundo El segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!